Grupo Climé Bar Radio presenta Dr. Tomita, salud para todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Les saluda el Dr. Tomita. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en la primera emisión de este programa. Nos van a encontrar en Spotify y en YouTube, precisamente como Dr. Tomita. La intención de esta emisión es poder compartir temas de interés en medicina, en salud, que puedan ayudarte a tomar buenas decisiones, a orientarte y así puedas realizarte tratamientos de una manera correcta. Y bueno, me da muchísimo gusto el poder presentar esta primera emisión con un tema que pueda ser un poco controversial, pero la intención con la que yo quiero hacerlo es que pueda animarte, animarte a que puedas hacer tratamientos, a cuidarte. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy es la Biblia y los tratamientos de belleza. Quiero comentarte algunas preguntas que yo deseo de todo corazón que a través de la charla podamos disiparlas, podamos solucionarlas y puedas tener una mente tranquila en relación a este tema. Vamos a hablar sobre si la Biblia habla sobre este tema. ¿Estará Dios a favor o en contra de estos tratamientos en relación a la medicina estética o incluso a la cirugía? A Dios le agrada que nos cuidemos. ¿Qué hay de los tratamientos estéticos y lo que dice la Biblia? ¿Estaré haciendo lo correcto al cuidar mi rostro estéticamente hablando? ¿Será bueno realizarme esa cirugía que tanto anhelo, que tanto he buscado, que siento que necesita mi cuerpo? Esas y otras miles de preguntas más. Espero que puedan aclararse con esta información. Y bueno, aunque pareciera una respuesta fácil, incluso hasta obvia, nosotros aquí en la clínica, en nuestro consultorio, en nuestra clínica, hemos mirado que este tipo de preguntas realmente están todavía muy oscuras. Falta que la gente reciba esa iluminación, ese conocimiento, ese ánimo, ese empujoncito para poder entender los principios espirituales, los principios que Dios, la Biblia los traza para que nosotros podamos gozar de muchas bendiciones aquí en la tierra. Así que pongan mucha atención a este tema y vamos a empezar con nuestra primera emisión. Quiero comenzar con un versículo en la Biblia que de ahí vamos a analizar tres puntos básicos, tres puntos y con ello vamos a intentar solucionar todas estas preguntas que habíamos comentado. Quiero que los que tengan la oportunidad puedan leer en casa cuando puedan el libro de Esther, capítulo 2, versículo 12. Hay muchas versiones en la Biblia. Quiero que busquen intencionadamente la versión que es la NBI o la nueva versión internacional. Sabemos que hay muchas versiones, algunas cambian las palabras, algunas cambian algunas pequeñas cuestiones gramaticales. Sin embargo, esta y otras Biblias me llaman mucho la atención porque dice algo muy específicamente de los tratamientos de belleza, de los cuidados médicos que debemos de tener. Recordemos que Esther fue una reina que fue parte de la cautividad, fue de la parte del exilio del pueblo de Israel. Hubo un tiempo que en el pueblo de Israel gozaban de estar en su tierra, estar en su cultura, en su gobierno, disfrutando de estar en su propia casa, en su propio territorio. Pero posteriormente llega a Babilonia, los lleva cautivos a su territorio. Después de Babilonia llegan los medos persas, destruyen Babilonia. Y entonces la esclavitud que venía de Israel a Babilonia y posteriormente a los medos persas fue arrastrando todas esas generaciones hasta que llegamos a Esther. Y Esther dice la Biblia que era una jovencita, que era hermosa, de un hermoso parecer. Y así lo describe la Biblia, de una figura muy hermosa. Y junto con ello había un personaje que es Mardoqueo. Mardoqueo eran familiares, pero que cuando mueren sus papás de Esther, él toma la figura de padre. Entonces, sabiendo que la reina Esther, o que Esther era una mujer hermosa, joven, bella y hermosa, fue convocada tanto ella como muchas mujeres más a formar parte del harén del rey azuero, que era el rey medopersa de aquellos entonces. Entonces, entraron como en un tipo de competición, una competencia para ver quién era la más bonita, la más hermosa, quién tenía el mejor cuerpo, quién tenía las mejores figuras, quiénes lucían los mejores atuendos, vestiduras, los mejores modales. Y dependiendo, presentándose en aquellos entonces, bajo esa cultura, el rey elegía con quién se iba a quedar para ser la reina. Entonces, la reina, la joven Esther, gozó de la bendición, gozó de muchos privilegios de parte de Dios, porque tuvo gracia en todo lo que ella hacía, en la forma en que ella hablaba todo. Era una mujer con muchísima gracia, pero quiero que vayamos ahora, que cuando llega esa competencia y están formadas, la reina Esther fue elegida. El rey le echó ojito, dijo, con ella quiero que me la traigan para el harén. Sin embargo, la reina Esther no podía llegar. Bueno, para ese entonces era la joven Esther. No podía entrar así de lleno al rey. No tenía que tener algunos cambios en su persona, en su físico, en su mente, comportamientos, muchas cosas, para poder llegar a la presencia del rey. Y quiero que veamos el versículo, capítulo 2, versículo 12, nuevamente de la nueva versión internacional, que dice así. Ahora bien, para poder presentarse ante el rey, estamos hablando tanto de la joven Esther como de todas las competidoras, una joven tenía que completar los 12 meses, fíjense muy bien lo que dice, de tratamientos de belleza prescritos. Esta es la palabra clave. Esto es lo que a mí me conmovió, me impactó mi corazón, que la Biblia hablara de que para poder presentarnos ante el rey, tuvieramos que, tenemos que entrar en un periodo de 12 meses, que es un tiempo figurado. En aquellos entonces sí era un tiempo de protocolo. protocolo, hoy en día podemos tomarlo como un tiempo figurado, como una forma de expresar que debemos de tener un tiempo de preparación. Pero lo que más me impactó es que dice, tratamientos de belleza prescritos. ¿Esto qué quiere decir? Que no son tratamientos de la vecina, de la abuelita, de la vecina de nadie. No, sino son tratamientos de belleza prescritos. ¿Y esto quién? ¿Quién lo brinda? Pues una persona altamente calificada, una persona preparada, una persona que se dedica exclusivamente a eso para poder dar tratamientos que vayan acorde a las necesidades de cada persona. Sin embargo, el versículo continúa y dice, seis meses con aceite de mirra y seis meses con perfumes y cosméticos. Entonces aquí vemos que una mujer judía, una joven judía tenía que, a pesar de que ya estaba hermosa, tanto en rostro como en cuerpo, aún así, para subir de nivel, para crecer, para crecimiento, para presentarse al rey, tenía que ella prepararse. Ahora, fíjense muy bien, algo de lo que me quiero compartir con todo esto es de que primero habla de seis meses, fíjense muy bien, seis meses con aceite de mirra. Primero, seis meses con mirra. Y saben, la mirra se usó en la antigüedad para muchas cosas. Hoy en día también se usa para la creación de perfumes, aromas, muchas cosas que tengan, que te den, que la respiras y huele rico, ¿saben? Sin embargo, la mirra en la antigüedad era para un proceso de transformación. Y quiero que pongan atención. Para los que han leído la Biblia, ustedes han escuchado de Aarón, un sumo sacerdote de la antigüedad, el hermano de Moisés. Moisés fue quien liberó al pueblo de Egipto y Dios levantó a Aarón como un sumo sacerdote. Entonces, Dios le dijo a Moisés, necesito que Aarón y a sus hijos los unjas con aceite de mirra. Y entonces, esa unción con aceite, donde los ungían anteriormente, ungían a los reyes, a los sacerdotes, hablaba esa unción que les vertían aceite desde la cabeza hasta los pies. Y eso hablaba que se activaba algo, se activaba un ministerio, se activaba una función muy específica, un don, un talento. Y esa figura o ese simbolismo que hoy tenemos nos habla de que Aarón, desde el momento en que fue ungido como sacerdote con mirra, habla de un proceso de transformación. Dejas de ser una persona ordinaria, una persona en aquellos entonces como Aarón, que era un simple esclavo. Moisés lo unge por indicación de Dios con aceite de mirra. Y entonces, a partir de ahí en adelante, se activa un proceso sobrenatural, un proceso, podemos llamarle espiritual, un proceso energético, como tú lo quieras llamar. Pero a partir de ahí, Aarón comienza a ser un gran sacerdote, el mejor, el más grande sacerdote de la antigüedad y fungía como un sumo sacerdote. Entonces, quiero que veas que aquí la mirra forma parte de ese proceso de cambio. Otro personaje que nosotros conocemos muchísimo es nuestro mismísimo Señor Jesucristo. Quiero que escuchen este, lean este versículo. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 39, dice la Biblia así, Lo acompañó Nicodemo, que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. Este versículo, ubicándonos un poquito en relación a este tema, es cuando el Señor Jesucristo ya muere, es crucificado, muere, lo sepultan. Entonces, llega un punto en que Nicodemo va a embalsamar. La mirra y otros aditamentos lo usaban para embalsamiento en aquellos entonces. Sin embargo, no quiero hablar como tema de muerte, no quiero dirigirlo hacia allá, sino al proceso de transformación. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue un Dios hecho hombre, hecho carne. Sin embargo, él dice en la Biblia que él fue como todos nosotros, sintió, tuvo dolor, tuvo tristeza. Yo creo que también tuvo periodos de depresión. O sea, realmente él vivió todo lo que nosotros hoy en día vivimos. Sin embargo, desde el momento en que él muere, muere en la cruz, habla de una etapa de cambio, porque cuando él resucita al tercer día, resucita como un cuerpo glorificado. Entonces, un cuerpo que puede, que dice la Biblia incluso que atravesaba cosas sólidas, tenía apariciones de una manera muy sobrenatural, pero que habla más de un cuerpo glorificado, un cuerpo ya preparado para la ascensión, para ascender al cielo. Pero si nos damos cuenta, un punto importante, un punto que separa el antes y el después de nuestro Señor Jesucristo es la mirra. Así que nuevamente la mirra nos habla de que estamos entrando en una etapa de cambio, de que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma está teniendo un cambio. Y ese cambio, si nosotros permitimos que sea para bien, nos vamos a llenar de mirra y va a ser un cambio para bien en todas las áreas de nuestra vida. Otro personaje que es el elemento principal de esta plática es precisamente la reina Esther. Esther nuevamente dice en Esther capítulo 2, versículo 12, lo voy a repetir. Dice ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamientos de belleza prescritos, seis meses con aceite de mirra y seis meses con perfumes y cosméticos. Tú me dirás, doctor Tomita, ¿por qué me repites otra vez este versículo? Bueno, esto es prácticamente para repetir, para contextualizar este versículo. Imaginemos hace dos mil quinientos años aproximadamente, analicemos este versículo donde habla de una joven que su oficio probablemente sea como pastora de ovejas, el campo, el sembradío. Entonces, quiero que analicen a una joven muy bonita, muy hermosa en todos los sentidos, pero que de día y desde la mañana hasta en la noche su piel ya sufrió la exposición al sol, las quemaduras por el frío de esos lugares, el olor de los animales. En lo personal, no lo digo de una forma negativa, a mí me encanta, a mí me gusta la vida de campo, me gusta convivir con la naturaleza, con los animales. Cuando llego a ir a lugares donde hay establo, yo me fascino ver los animales, su hábitat. Entonces, lo digo de una manera muy positiva esto, pero imagínense esta joven desde el momento en que fue convocada para presentarse ante el rey, ella no podía llegar con esa piel tostadita, esa piel bronceada, quemada, tal vez tenía ya manchas de hermoso parecer, pero si ya te acercabas con una lupa, seguramente ya mirarías alguna resequedad, alguna lesión por el sol, muchas cosas. Entonces, por eso esta joven tenía que pasar por un periodo de transformación, un periodo de cambio para poder llegar a ser reina. Así que este programa lo hemos titulado, lo hemos titulado la Biblia y los tratamientos de belleza. Así que es de reinas embellecerse. La joven Esther tenía que pasar por este proceso de mirra, tratamientos de belleza, cosméticos, perfumes para poder agradar a lo que es un rey. Yo hoy, ¿qué quiero decirte con estos tres puntos? Número uno, que te cuides, que la Biblia habla figuras, formas, sombras, como le querramos decir, de que es conveniente que nos cuidemos. Ahora, hay otro versículo para las personas que dicen, no, no, yo, 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 este Dios me dio este cuerpo, así soy y así me voy a envejecer. O hay personas que me dicen, no doctor, yo no me voy a hacer nada, yo voy a envejecer con dignidad. Bueno, hay otro versículo para este tipo de personas que quiero que lo escuchen muy bien, que habla en primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Estamos ahora hablando del Nuevo Testamento. El versículo anterior era totalmente Antiguo Testamento. Esto es Nuevo Testamento. Dice la Biblia, el apóstol Pablo a Corintios dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son los dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que su cuerpo pertenece a Dios, honrenlo. Perdón, dice con su cuerpo, honren a Dios. Entonces, nuevamente, para la gente que dice hoy en día, yo voy a envejecer así, no me voy a hacer ningún tratamiento. O pensamos que a Dios le desagrada que tengamos algún dato de envejecimiento, de descuido en nuestro cuerpo. No. Quiero decirte a ti que es agradable a los ojos de Dios que sus hijos cuiden tanto su rostro como su cuerpo. Otro versículo es el tercero y un tercer punto importante que no está, además compartirlo. Es un grupo de personas que vienen, sobre todo mujeres, vienen acá y la gran mayoría vienen solas. El esposo o la pareja no los acompaña. Y los esposos que llegan a venir, vienen y con muy desacuerdo en los tratamientos. Y saben que es lo que a veces dicen, doctor, mire, yo amo así a mi esposa, yo la amo, es la madre de mis hijos, la amo, la quiero, la acepto. Si ella se quiere hacer lo que quiera, adelante, pero pues yo no estoy de acuerdo. Yo, como está, la amo. Y la mujer, al lado del esposo, pues yo veo la mirada, la tristeza, el desánimo de la falta de apoyo. Y quiero comentarles un versículo precisamente para estas personas. Esto hablando en temas de matrimonios, pero también hemos tenido jovencitas que vienen con el novio y el novio, yo me imagino aquí medio, medio tóxico, medio, medio celoso, inseguro, que le dicen, no, no, no te hagas nada porque así estás bonita, así me gustas. Y bueno, realmente quien decide qué hacer con su cuerpo es la mujer. Ella decide qué hacer, cómo lo quiere, si se quiere cuidar y dónde, dónde hacérselo. Quiero que leamos otro versículo que es el libro de Efesios, capítulo 5, del versículo 26 al 28. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Este versículo es Dios, nuestro Señor Jesucristo, demostrándonos cuál es la forma de cómo, tratar a una novia, de cómo Él nos trata a nosotros. Nosotros en un sentido figurado, sentido figurado, somos imagen o representamos la iglesia en la Biblia. Así que cuando leamos la palabra iglesia, también es figura de los que son sus hijos. Nosotros somos la iglesia de Cristo y tenemos una figura como de noviazgo, que espero que quede más claro aquí con este versículo, pero que trasladado al cuidado del esposo sobre la esposa o de la pareja, sobre la mujer. Es necesario que entendamos esto. Fíjense lo que dice Efesios, capítulo 5. Dice, lo hizo para hacerla solo suya. Aquí es el Señor Jesucristo diciendo o mostrándonos que Él dejó su gloria, dejó su trono, dejó el cielo para que lo hiciera para hacerla sola suya. ¿A quién? A nosotros como iglesia. Fíjense muy bien lo que dice el libro de Efesios. Jesús limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe de amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces, este versículo lo que nos habla es de que el mismo Señor Jesucristo se dedicó a preparar a su novia, que en un sentido figurado es figura de un noviazgo, de cómo el Señor Jesucristo nos ama tanto, que desea que nosotros cambiemos muchas áreas de nuestras vidas, que seamos personas gloriosas, que seamos apartadas del mal, que seamos personas que andemos en la perfección de Dios. Y fíjense muy bien que aún nuestros vestidos en sentido figurado no tengan arrugas, no tengan mancha, ni nada parecido, no tengan ninguna decoloración, nada. Entonces, quiero que veamos cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña a nosotros cómo debemos de cuidar a la esposa, cómo debemos de cuidar a la novia. Así nosotros debemos de aprender de ese mismo ejemplo de nuestro Señor para poder cuidar a nuestras esposas. Pasa algo muy triste en nuestra sociedad hoy, últimamente o de siempre, que normalmente el esposo no quiere cuidar a su esposa, justificando que así yo la amo, doctor, no tiene por qué hacerse nada, yo la amo, yo la acepto, a mí no me afecta que tenga esos gorditos, esos brazos gorditos, los hombres dicen que no les afecta, pero ¿qué creen? Tristemente, la gran mayoría, y lo digo de una manera respetuosa, ¿verdad? Tristemente no quieren poner hermosas a sus esposas, pero sí andan mirando a la vecina, andan mirando a la que pasa de la calle súper operada, van en el carro y hasta se les voltea la cara, parece que se les va a ir la boca del lado por mirar cuerpos que pudieran ser contorneados, ya sea por deporte, por dieta, pero incluso hasta la cirugía. Con esto, ¿qué trato de decir? Que el mismo Señor Jesucristo cuida aún de la ropa, que no tenga mancha, no tenga ruga, pero también cuida el cuerpo, ya lo vimos, que nuestro cuerpo no nos pertenece y que aún así tenemos que glorificar a Dios con nosotros. Creo yo que si tú en este momento, mujer, estás deseando hacerte algún procedimiento en el rostro, algún procedimiento incluso quirúrgico en el cuerpo, porque no te desagrada y a lo mejor tú puedes decir en este momento, doctor, es que este gordo, esta piel flácida que tengo por tres, cuatro embarazos, no me dejan ser feliz, no me dejan ser plena, tengo un mar de inseguridades, depresión, porque no me permite ser quien realmente soy. Déjame decirte que estás entrando en un periodo de mirra, te estás entrando en un periodo de lavamiento, un periodo de purificación, un periodo de cambio, donde tu mismo cuerpo, tu misma alma, espíritu, te está diciendo tienes que hacer algo por ti. Entonces todo ese mar de pensamiento que te dice quiero hacer, todo eso que estás buscando en Instagram, en redes sociales, sobre la parte de que a ver voy con este doctor, voy con el otro, voy con el otro, todo eso es un periodo que te estás llenando de mirra, un proceso de purificación, un proceso que te estás quitando todo lo malo, los prejuicios, y ahora estás aprendiendo, estás buscando una solución a esos problemas. Yo que te puedo decir que sigas, sigas perseverante, pero también cuida mucho con qué tipo de médicos vas, con qué tipo de personas. Revisa desde las redes sociales, revisa comentarios, revisa sus trabajos, revisa que realmente los trabajos que se estén realizando sean verdaderos, que no sean tomados, no sean robados. A mí en lo personal me han robado imágenes de mis redes sociales y las publican en otras clínicas de otros estados. La verdad es que se siente feo y con esa misma publicidad las publican y pues quieren hacer de su trabajo. Y digo qué feo, qué feo que engañen hacia la gente, pero cuida mucho las redes sociales, cuida mucho el lugar, que tenga un lugar que esté bien registrado entre las autoridades sanitarias de aquí de la Ciudad de México, que los médicos tengan una verdadera preparación, que tengan gran experiencia. Y yo creo que si acudes, pides dos o tres opiniones con dos o tres médicos diferentes, yo creo que cuando tú tomes la decisión de hacerte un procedimiento, lo vas a hacer de una manera correcta. Como lo dice el primer versículo que leímos, que hay que hacer tratamientos de belleza prescritos. Y esa persona tiene que tener todas las acreditaciones, todo el conocimiento, toda la experiencia, todo el respaldo científico. Y cuando tú estés segura de con quién elegirlo, ten en cuenta que estás agradando a Dios al cuidar tu cuerpo. Solo quiero agregar un punto más ya extra a este programa. Algunos me preguntarán hoy qué pasa con los hombres, qué la Biblia dice de los hombres. Bueno, ya hablaremos un programa especialmente para los varones que dice la Biblia sobre esto. Pero lo que sí les puedo decir es que en la experiencia, cuando el marido viene, viene con la cara así toda, todo, todo gruñón y luego ni saludan al doctor. Nada, no me saludan luego. Vienen con muchos complejos, con muchos trabas en la mente. Pero cuando les empiezas a explicar todo ello y se llegan a animar en hacerse un procedimiento, déjame decirles, déjenme decirles que los varones llegan a ser más vanidosos que las mujeres. Son los que están constantemente sacando su cita, los que llegan más temprano, llegan con la esposa y dicen, no, no, doctora, mí, pásenme primero. Son los más cumplidores, son los que más son constantes. Así que normalmente siempre el varón está en una sociedad de prejuicios donde dicen feo, fuerte y formal. Así deben de ser los varones. No, también los varones tenemos que cuidarnos, tenemos que arreglarnos. Somos cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que haz a cuidarnos. Me interesa mucho escuchar tus comentarios. Déjame un comentario ahí en las líneas de abajo, tanto de YouTube, Spotify, en Instagram. Me encantaría leerte. También si tú quieres abordar un tema en específico, que tenga una de índole médico, pero que también pudiera ser un tema bíblico con todo gusto, lo podemos ir preparando, ya que muchas personas incluso de mi iglesia son hermanos en Cristo, pero que son médicos y podemos hablar un tema programas médico cristianos para que podamos también edificar esa parte. Así que síguenos en todas nuestras redes sociales como Dr. Tomita y ha sido un gusto estar aquí con todos ustedes. Chao. Hasta la próxima.